Dice, un satélite artificial de 200 kilogramos gira en un órbita circular a una altura h sobre la superficie de la Tierra. Dice, sabiendo que a esa altura el valor de la aceleración de la gravedad es la mitad del valor que tiene la superficie terrestre, a es menos infinito, menos 2. Dice, calcula la velocidad y la energía mecánica. Y me dan g, g de la Tierra me la dan. Y me dan r radio de la Tierra. Chupado, porque tú ya sabes que g va a ser, g en ese punto va a ser 9,8 partido de 2, 4,9. Esto sabe la fórmula de g minúscula. La g minúscula es g por la masa de la Tierra partido del radio al cuadrado. Y aquí el radio al cuadrado es... Yo prefiero calcular R y luego restarle el radio, ¿vale? Pues no te queda RT más A al cuadrado. Esto está muy feo. Yo calculo R, que es esta distancia. Entera, entera, y luego de resto R y ya me quedas. ¿No vieron? Entonces, 4,9. Claro, y ahora entonces es de menos 2 a menos 2. Claro. Ahora. Ah, tengo un problema. Unión B. Que no me dan la masa de la Tierra. Unión B. Parece ser menos infinito. Te dan el radio. Y más infinito, parece ser menos infinito. Sí, pero la masa de la Tierra la puedo sacar fácilmente, de aquí. Sabiendo que esto es 9,8. Y sabiendo el radio de la Tierra y sabiendo esa con la masa de la Tierra. Ajá. Entonces, yo sé que la masa de la Tierra es 6 por 10 la va a 24. No lo hago porque me parece que no hay que hacerlo. ¿Cuánto te da? Me da. Ya, le resto esto. Y la altura es... Está ahí bien, ¿no? ¿Qué me piden más? La energía mecánica que sabiendo hasta ya la tengo. Y la energía mecánica era... Menos un medio de G por M por M partido de R, ¿no? Sí, vamos a ver. Ya está. Eso esté más repetido.